Ey, 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 ey. Siguiente video. Llega a los 20K. Traigo a la novia. Esto es... Sin 3. Vamos a esto, vamos a esto. Primera pregunta. Tres cosas que hay que tener pendiente en una primera cita. Tres cosas que hay que tener pendiente en la primera cita. Bueno, de manera personal, personal, si la persona que usted invitó es quien sugiere el lugar, el sitio, usted agarra primero, antes de ir, o decirle que sí, usted va a Instagram, busca el nombre del lugar, ¿verdad? Ah, qué sé yo qué, fritura para el detalle, lo busca en Instagram. Si no tiene Instagram, usted dice, ¿dónde queda eso? Ah, se va a ir para este lugar, lo busca Google Maps, se da un paseo por ahí. Y yo te confirmo la semana, se me paseo por ahí, porque claramente, si usted va, tiene que, por lo menos, si es caso de nosotros los hombres, generalmente los hombres que pagan, tiene que saber cuánto cobran ahí, si es caro, si es barato, o si ese lugar está según su bolsillo. Entonces usted va a ese lugar, conoce, ve el menú, siempre ir, uno busca la última publicación, nos dicen el menú, pa, 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 y uno ve, ya puede pedir, ah, está bien, 350, y uno ve el precio. Y eso hace una estipulación de lo que va a gastar. Porque yo, por ejemplo, fui con un panamillo a un restaurante, también creo que arruinó por una vaina y fuimos, y como era de tarde, cuando había comido ya, digo, dice, vamos a pedir algo para lo que hablamos aquí, para, lógicamente, usar el espacio, porque si tú no estás consumiendo, no puedes usar la mesa, ¿verdad que no? Y digo, yo también voy a pedir dos malteadas, son malteadas, malteadas son baratísimas, pedimos dos malteadas, una que ven ahí, muy buenas. Pero yo pagué 1.800 pesos por esas dos malteadas, 1.800 pesos, porque tienen que una cosa de caramelo y que se vainita. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo sabe, no sé si el mundo lo sabe, yo la pedí en ese momento, en los restaurantes te cobran el 18% más el 10% adicional de propina, o sea, te cobran un 28% de propina, que eso tienes que calcular y saber. Las malteadas costaban, cada una, 3.100 y pico, pero con el impuesto, la propina se metió 1.800 pesos. Y estaban buenas, ¿verdad? Pero como quieren, hay malteadas. Es decir, hay productos que por más buenos que estén, siguen siendo malteadas. Entonces, realmente fue muy caro. Así que siempre, primero, vea el lugar donde usted va a ir. Segunda cosa es, ah, bueno, por ejemplo, si el restaurante te dicen, si esos restaurantes que te dicen por favor y gracias, salen más caros que los restaurantes que te tratan mal. Si donde te dicen, amigo, piensa rápido, que hay más gente en la fila, eso te va a ocupar. Ahí me gustan esos sitios, te cobran baratísimo. Pero ahí te dicen, ¿qué señor? Buenas noches. Tome asiento. Ya tú sabes, ahí hay 350 allá abajo. Hay 3 y medio, por decirte eso. Por esa cortesía, te cobran adicional. Entonces, si la muchacha que usted invitó, vive lejos, también hay que saber eso. Si, por ejemplo, si vive diqueano, tú vas a salir, digamos, para el malecón. Y ella vive, por ejemplo, zona Villamella, bueno, digamos, Villamella, zona nosotros, girasoles. Reúnense temprano, vamos a reunir a las 4, después de las 8 y media, cada quien va a su casa. Porque si tú vas a pagar el Uber 2, tú sabes que el Uber 2 te va a disparar. Va a estar en alta demanda, o el chofer no va a querer venir para esa zona después de la 9 de la noche. No, va a ser tumbado el viaje. Entonces, eso es algo que hay que tener pendiente. Algo que los hombres cometen mucho es el error. Es que queremos, y la gente, yo no sé por qué, queremos siempre parecer interesantes y no ser el interesado. Entonces, tenemos que, señores, es una gente que quiere parecer interesante, no sé, como que no es tan agradable, alguien que se muestre como interesado. Cuando tú te muestras como interesado, que tú quieres escuchar a la gente, quieres conocerla, a la gente les fascina eso. Ese tipo es bacanísimo porque él, o sea, le gusta lo que yo digo, le gusta lo que yo pienso, esa cosa. Pero cuando alguien habla de él, de él, de él. Y una cosa, por ejemplo, también, es que particularmente los hombres tienden mucho a, como a ir muy rápido, como a decir todo. En una cita te dicen todo, hasta así preguntarte. Te dicen que tiene un carro, que él tiene que ir a trabajo, y entra al lugar. Señores, tú no tienes que decir eso, porque eso no es un currículum de vida. Entonces, ya en la segunda cita tú no tienes que hablar. Tú hablaste todo en la primera cita, yo no hay más tema, tú no soltaste todo. Y la gente, pero yo te he preguntado eso, ¿no? Y que yo tengo, yo vivo con mi mamá, yo qué sé yo qué, y yo no te he preguntado nada de eso. Y también, ya para terminar y cerrar esta pregunta, no trate, hace un motor, trate a la persona que usted te invitó. Recuerde que la que usted te invitó, si es una mujer, es un ser humano común y corriente. Hay personas más lindas que ellas, y ella lo sabe, y hay personas más interesantes que ellas, y ella lo sabe. Así que no, la quería tratar, hay que ser caballerosos y educados, pero no quería tratarla por encima, tan alto, que ella siente incómoda. Porque no hay más incómodo que cuando tú sientes que alguien te quiere tratar como que tú de una, le estoy de Hollywood, así como que tú dices, pero ya, como que está bien, cortes, pero no exageres, porque incomoda. Por lo menos a la gente, al que le agrada eso, realmente tiene cierto problema. Pero cuando una gente te quiere como que exaltar demasiado, tú te sientes incómodo. Dice, hermano, yo no soy a ese nivel que tú me estás poniendo. Estás ahí, mira, cortesía, pero no exageres. Porque la gente puede asumir, inclusive, hasta que tú no quieres saber con una persona como ella. Puedes asumir que es tu primera vez que tú sabes como una mujer como ella. Y hasta eso puedes pensar. Tres cosas que hay que tener pendiente en una primera cita. Lo primero es, que el hombre tiene que estar bien perfumadito, bien oloroso. O sea, que usted va a una cita, usted no puede llegar, diga, que usted llegó del trabajo. Diga, con su lonchera, diga, que viene del trabajo. No, no olvídese de eso. Usted tiene que ir a su casa, darse un bañito bien bacano. Cuando vaya a ser, chiqui, 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 cuando vaya. Cuando va. Vamos del cuadro, ¿eh? Claro. Número dos, usted tiene que tomar en cuenta, hay algo, bien, su cerquillito, bien afeitadito, que eso le da, ¿me entiende? Un porte, bien afeitadito. Y, añadiendo eso, estoy en el punto dos todavía, no sature hablando mucho, o sea, vaya, sea, sea preciso, a las mujeres les gusta que usted sea claro, no diga que, es como cuando usted va al consulado americano, si usted le pregunta por esa servilleta, si usted le dice, ¿qué es eso? Rojo, no quiere decir, no, porque es rojo, porque mi papá lo pintó amarillo, y una vez, no, no, sea preciso. Punto número tres, ¿qué hay que tener? ¿me entienden en tres? Buen punto. A ver, ya no soy ni uno. Pero el punto, el punto número tres, que usted tiene que ir con su cuarto. Nunca deje, obviamente que nosotros somos de los hombres, que 50-50, pero después de la primera cinta, la primera cinta, usted siempre tiene que ir con lo de usted. No le pregunte que tú quieres comer. Barón, a esta hora tú me llamas, llevo un programa. A ver, cuando lo hay. Entonces, ¿me quedé dónde? Eso, que no pregunto lo que ella quiere. Oigan, tengo una cita, el hombre, no le pregunte a la mujer, ¿qué tú quieres? Porque ella siempre van a decir que no. Usted le compra una pizza, si no le gusta, le compra un McDonald's, si no le gusta el McDonald's, le compra un Wendy, por eso usted tiene que tener su feria. En la primera, hey, le voy a dar un tío, ¿usted se la quiere robar a una mujer? Ah. Por eso estoy hablando, que tiene que tener su cuarto. Ustedes fueron, dije, ahí a ver, o sea, fueron al cine. Fueron al cine, usted hace una parada, en Pandora. Vamos. No le diga, no le diga que usted va a comprar, vamos a ver, para un futuro. Y cuando ella te diga, ay, esa me gusta. Ya se, ah, ¿te gusta esa? Tarjeta. PAP. Oh my God. La razón, ¿me entiendes? Para ir aprendiendo estos trucos. Ey, mi sal no se sabía eso, ¿verdad? Ah, está aprendiendo, está aprendiendo. Mira, pero, ¿cuánto va a ganar en la primera cita? Se va una moña, pero que la primera. ¿Dónde la otra? La segunda, mami, 50, 50. 50, 50. 50. Miti, miti. O cualquier cosa, le ponemos una prueba en la segunda, que estamos rotos, aún teniendo. Pa' que pague. Pa' que pague. Y en la segunda, también lo podemos hacer. Después de la primera, es víctima, que nosotros te lo vamos. El chiclecito. ¿Cómo es chicle? El clorébaro. Ay, 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 no mencionan eso. ¿Qué pasa? Imagínate que tú te pidas un jambel, cebolla, ponle todo, y después te pides que no, para cerrar con broche de oro, tú sabes, uno. Ay, 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 número dos, ay, hay que tener su menudo de sobra, Por si acaso Porque tú sabes que la sierva De vez en cuando pide Su heladito y su cosita Entonces hay que tener siempre su menudo A cuarta por si acaso No, uno tiene que dar propina y de todo alante de ella Para fluir, tú sabes No puede pasar charro, varón No Número 3, punto número 3 Cero perfumes de factory, varón Ay Es que eso te va a dar Nosotros los que cogemos carritos Desde que te muestes un carro Llega a la cita y se te fue No factory Usa Dior Aramain Cosa que se quede Para cuando tú le des el abrazo final El asunto prenda Porque tú sabes Déjamelo ponerle mucha sopita Porque después va a haber problemas ¿Hablo en base a mi experiencia? ¿En base a mi experiencia? ¿En base a la experiencia? Para mí No hable de su familia En la primera Sí Porque hay gente que empieza a decir Que no Porque mi papá le dio dos machetas a mi mamá Lo dañate el mismo Oye Ella se va a parar y se va a ir No hable de familia No hable de familia Empieza hablando de que Jehová es mi pastor De que usted va a la iglesia los domingos Pero no le hable de que de familia Eso no Eso no puede ser La segunda para mí Es Usted sabe que hay sierva Que en su casa le ponen límites de hora Exacto Entonces tiene que tomar eso en cuenta Si usted Quiere un futuro Sé puntual Para cuando tenga que llevarla Llevarla puntual Y más si vive lejos Porque imagínate De los girasoles para San Isidro Para darle para Agora para atrás Para darle para San Isidro Es un problema Entonces Siempre tenga eso pendiente La hora de regreso a la muchacha Para que el papá no lo espere con un machete Y usted corra más que Felizache Con la siguiente es Segunda pregunta Tres datos que debe tener claro Y que va a empezar a asistir a una iglesia Bueno si usted es nuevo en la iglesia Debe saber Que la iglesia tiene muchísimas cosas malas Como por ejemplo Si usted es una gente que Es No es muy Social En la iglesia La iglesia es muy social La iglesia Si tú eres poco cariño La iglesia es demasiado cariño La iglesia se abraza Se brincan Toda la vaina Todo el tiempo En la iglesia nadie se puede saludar O sea que si tú eres una persona que eres Como un poquito menos social Tú sabes que la iglesia te van a exprimir Esa sociabilidad Porque la iglesia le fascina Le fascina Le fascina Hace una bulla y toda la vaina Eso es lo primero Segundo El cristiano come Al cristiano le fascina comer Si hay reunión de líderes Se come Gratito El cristiano que se come barato también Y más es gratis Si hay reunión Se come Si hay reunión de líderes Se come Reunión de miembros Se come Reunión de Más de cola hílica Se come Reunión de día Como pone disciplina Se come Y después te pone disciplina Pero el cristiano come Señores Bastante O sea que si tú estás En vainita Tú te cuidas tu dieta Pero vas a comer como quieras Little Seeds Y por último Ya no tengo más Esas dos cosas Así que ya no come muchísimo Come muchísimo Así que sépalo Y claro Sacando la parte espiritual Porque no Digan No hay cosas espirituales Que hacemos Pero no Ahora mismo no lo voy a mencionar Pero si comemos mucho Y nos gusta ser muy sociable En tu casa Si tú pretendiste Que vas a hacer una actividad Y va a ir Cinco gente en tu casa Te equivocaste Porque hasta el que recoge la silla Va a ir Y más si hay comida Ey Entonces Si usted no Si usted quiere asistir a la iglesia Usted tiene que tener en cuenta Que cuando usted entre Usted se va a topar Con una gente Que de repente Está asignando Llega Ey Somaya Que no se vaya a asistir Esas son cosas que pasan en la iglesia Otra cosa Usted tiene que también Tener en claro Que la iglesia No todos son perfectos Son todos seres humanos Para que usted no vaya a creer Que el pastor es un serafín Que el otro no Cometen errores Y hay cosas que pasan Usted no se va a hacer perdón No lo vamos a decir ¿Me entiende? Para evitar el pi Entonces usted sabe Y la tsunamita Que no puede faltar ¿Cuál es la tsunamita? Buscando el amado Tú sabes La tsunamita No hay Hay una silla Que son las tsunamitas Que si tú llegaste nuevo Y te viste bien Como nosotros De una vez Sí Ellas de una vez Están buscando el amado Y haciendo su cocote contigo Moca ahí Moca ahí Número 3 Ese varón Que está en lo culto así Y la música Y la música en su buena Y el tigre durmiendo Sí Y cuando empiezan a aplaudir Él se levanta Y ya el culto se acabó Moca ahí Eso no es nada No es que se está durmiendo Eso se llama meditar Eso es meditación Número 3 Yo hablo en base En mi experiencia Lo primero es que ustedes Deben tener claro O no deben sorprenderlos Que el pastor O un diácono O siempre sus líderes Van a hablar Del diezmo Siempre van a predicar Sobre la ofrenda Y el diezmo Eso no se puede asustar Siempre cuando un pastor Está predicando un domingo Siempre usted va a esperar Que en algún Va a tirar un push line De esos El diezmo y la ofrenda Tienen que estar a cuarta Otra que ustedes Tienen en cuenta es Tener cuidado Con la siervita Que usted habla En la iglesia ¿Pero sabe para qué? Es para cuidarte De que hablen de ti Porque Desde que te ven hablando Con una sierva Y una vez piensan Que tú tenés algo Entonces mañana Te ven hablando con otra Y si le vas a conocer Como la intención De ayudar De ayudar No, buscando consejos Porque como tú Vas a una iglesia Tú buscas muchos consejos Y muchas cosas Y te quieren meter Al medio por ahí Salirle corriendo a eso Para mí es a dos Y entonces Las mujeres dicen Algunas mujeres dicen La mayoría Dicen que los hombres Andan detrás De un Cuerpo perfecto Yo pues repito No sé En qué iglesia Se está congregando Por lo menos En la que yo voy No es así Los amigos Que yo tengo Que son hombres No son así Entonces no sé Si usted se está congregando En la iglesia Que está por la 42 O esa zona De capotillo Pero No es así Por lo menos Cualquier hombre Que haya leído más Que tenga dos libros más En la cabeza Generalmente Puede tener atracción Por muchísimas cosas Adicionales a lo que puede Tener un buen cuerpo Porque También hay un asunto Que las mujeres no entienden Que es que El gusto Es demasiado simple Señores El gusto Es algo tan Simple Tan Sin sentido A veces Porque a ti te puede gustar El pelo de una mujer No cree que te guste ella Te puede gustar su tono de voz No quiere decir Que te guste ella Entonces El gusto Es algo muy simple Ah Una persona tiene un buen cuerpo Wow Que lindo cuerpo Tiene esa muchacha Pero no quiere decir Que me guste Que por eso Yo tengo un interés en ella Simplemente Es un cuerpo elegante Porque está Porque ellos Para gimnasio O sea que se yo Cuántas cosas Y ese que si Tiene un cuerpo Mucho de esa persona Pero no quiere decir Que te guste ese cuerpo Por eso que tiene Todo el mundo Igual las mujeres también Las mujeres ven a un hombre Musculoso Y wow Que músculo cuerpo Tiene ese hombre Pero no quiere decir Que te enamoré de ese hombre Por eso Igual con los hombres tampoco Entonces Que es un hombre Lo que si un hombre Por ejemplo Hay hombres Yo creo que un hombre Realmente es más Yo encuentro Un hombre más débil Con una mujer Que le presta atención A que parezca que no Una mujer Que se atenta con un hombre Que le Como que si siente Algo O sea Digamos que tuvo un accidente Algo sencillo señores Se cayó Se agarró Y trompezó con esa silla Y cuando ese tipo Como que Ay el tipo A sucede A ver qué pasó Todo bien Sí, todo bien Eso en el hombre Crea cierto interés Por ese tipo de cuidado Que tiene la mujer Con respecto a uno Entonces eso realmente Yo te puedo decir Que cualquier hombre Fácilmente lo puede Conquistar El hecho del interés Que muestra una persona Pero de que Por el hecho De que el físico No sé cuánto Ahora las mujeres Si son más Se fijan más en el físico Que el hombre ¿Por qué? Porque Señores yo he bloqueado Gente Yo he bloqueado Comentarios Yo he bloqueado Comentarios Del Instagram De Sin Red Que hay un muchacho Dando una opinión Diciendo Por ejemplo Hablando de que A él Le gustan los carros Y una mujer La mayoría de mujeres Han sido tres personas Que han bloqueado Ponen Diciendo Oye Si es tan feo Hablando de carro ¿Y qué tiene que ver La belleza de él Con el carro? Con la opinión de él No Y en embargo Son mujeres que comentan eso Si es un hombre Agarra El hombre Agarra Y ataca el argumento Y dice Yo no estoy de acuerdo Con ella Pero el hombre No pone Esa tipa Están feo Hablando de eso No lo pone Ahora las mujeres Si lo ponen Oye Están feo Hablando Que se yo ¿Qué tiene que ver Que sea feo Lindo con lo que Está diciendo? Nada Pero las mujeres Lo hacen Entonces Las mujeres Si se fijan Más en eso Que en el hombre Y ya Entonces Otra cosa Que las mujeres Creen Que es mentira Es que los hombres Nos reunimos Con los hombres Y que es para hablar De mujeres Esa es una estupidez Señores Yo no sé Que hombres Yo no conozco Ese grupo de hombres Que se reúnan Para hablar de mujeres Los hombres siempre Hablamos de películas Series Anime O videojuegos O videojuegos No perdón Es uno loco O de Baseball Siempre es así Y pasamos horas En eso Y el hombre Te pierde a tiempo Señora Cualquier y paraste El hombre Por ejemplo Tú agarras Y tú abres Tu vehículo ¿Verdad? Y levantas El bumper De tu vehículo El bonete De tu vehículo Y estás Haciendo algo Con la batería Pasa un hombre Y se sienta ¿Qué pasó? No, aquí Limpiando Los por la batería Dos minutos Viene otro Y se pega Hay dos ya Dos se paran ahí Y están los tres Mirando para el vehículo Viene un cuarto Y se pone ¿Qué pasó? No Y fácilmente Tú tienes cinco hombres Ahí Viendo a uno Limpiando El baño De la batería Por la batería Y el hombre Fácilmente Va dos horas ahí Y dice No, pero mira Yo tengo una batería Que sí, ok Y por ahí empieza el tema Y por ahí se van las cosas Con esa simple cosa El hombre El hombre básicamente Pierde su tiempo Hay también Otra cosa que es falsa Que las mujeres creen Que es verdad Las mujeres Tienen a decir Que no A los hombres No les gusta Que las mujeres paguen A las mujeres A los hombres No les gusta Que las mujeres paguen Ellos siempre quieren pagar Porque eso los hace Si o cuento Es mentira Lo que pasa Que no te da vergüenza Si te paga Pero si tú quieres pagar Tu dinero Tú yo agarré Porque también Tú sabes La mujer dice Así que déjame yo No, no Tranquila Tranquila Pero nosotros quisieramos Que tú insistieras Y dice No, yo insisto Déjame pagarla Pero uno dice Que no, tranquila Porque uno quiere Bota así Que uno sí puede Pero uno realmente quisiera Cuando tú agarras la cartera Y vas a abrirla Que diga No, mi amor Tranquilo Yo también puedo pagar Un día, tranquilo Tenga Y dice No, no Y uno dejando la mano Dice No, no lo hagas Tranquila Y te pague ¿Y cómo lo voy a ir ahí? Eso señores Por más de que el hombre Dice No, me quillaste Porque pagaste Dice Que no soy indigno Y se quilla Ese bulto Después te va a decir Mira, este tipo De la pena Mira, pagó su vaina Ella sola Entonces realmente Eso es fácil Que a los hombres No les gusta Que las mujeres paguen A los hombres Les fascinaría Que las mujeres pagaran Esta me gustó Porque hoy yo voy a remeter Voy a remeter Con esas mujeres Que piensan cosas Que no son de nosotros Escucha Siéntate Presta atención Esto es muy importante Lo que voy a soltar ahora Mira Tres mentiras La mentira Número uno Que las chicas Piensan de nosotros Es que todos los hombres Son picaflor Ajá Eso es mucha mentira Porque hay muchas mujeres Que están frustradas Exacto Por los hombres Que no todos somos así No todos somos así ¿Sí o no? Entonces hay que desmentir Muchas cosas A veces nos quieren catalogar Por uno A todos Así que escuche bien No todos somos picaflor Hay hombres que no No guardamos en integridad En integridad Con el Padre Celestial Otra mentira La segunda Que un hombre Ey, este es para los hombres Que un hombre Este recortadito siempre Tenga su cadenita Tenga su relojito Su tenisito limpiecito Y quizás tenga un vehículo No quiere decir Que es millonario Él está avanzando Poco a poco Sí, porque cuando Tú sabes que las chicas Cuando venga uno Medio pimpiado Quiere mucho pica pollo Dice mi amor No tengo internet O sea Tú sabes para la recarga No tengo internet Es que Wow Estaba lloviendo Y el pelo ¿Cómo que se me empajoró? O sea Sabemos chicas ¿Me entiendes? Eso Ustedes tienen que Eso Es una mentira Que por mucho tiempo Ustedes están Erradas ¿Me entiendes? Nosotros somos seres humanos Igualistas que ustedes Nosotros Estamos también Fuerzando Trabajando Pila Pónganse a trabajar También ustedes La tercera mentira Es que Los hombres No estamos detrás Del cuerpo De como se vea De los atributos No, no Eso Vamos a desmentir eso Hoy lo vamos a desmantelar Bueno Los hombres que comenten ahí Los que están conmigo Exacto Comenten Suscríbase también al canal Mira Hay que desmentir eso Nosotros Los hombres Obviamente Que nosotros vemos Pero mayormente El 90% Nosotros nos fijamos más En las actitudes En cómo habla El 90% Sí Sí Por eso estoy hablando Que vamos a desmentir Porque para ustedes Es una verdad Son mitos Creados Son mitos creados Por el sistema Porque eso Desde el principio Desde cuando Adán y Eva ¿Eh? Un 90% No, el 90% Nosotros nos fijamos más Del pop Cómo camina Cómo habla Vamos a hacerlo fácil Hay mujeres que se ven bien Bien Exacto Y tú dices Uf, bárbaro Y cuando habló Tú sabes Y hombre también ¿Qué pasa? O cuando camina No entiendo Cuando O su forma de actuar Entonces nosotros Realmente No nos fijamos en eso Porque es que ya estamos En una época Que todo es ficticio Estamos en una época Que las mujeres se maquillan Y aparte de que se maquillan Se ponen un filtro O sea Anoten Estamos en una época Que las mujeres Se ponen un maquillaje Y se tiran a la piscina Y salen igualitas Entonces ya nosotros Ya no nos dejamos claros De todo eso Ya no nos dejamos Los códigos Estamos claros De ustedes Estamos claros De la postura En la foto Tú sabes Porque no De derecha No Es así Ya sabemos Esos códigos Por eso ya nosotros No nos enfocamos en eso Porque sabemos Le sabemos Le sabemos Los truquitos Ya a ustedes Entonces nosotros Estamos enfocados En algo más Importante Y una cosa Muy importante El hombre de Dios No anda fijándose En un cuerpo Porque quizá El cuerpo Llega un momento Que decae Eso se desploma Todo Entonces El hombre de Dios Se fija En una mujer madura En una mujer Íntima Que anhela La presencia de Dios Al final Al cabo Eso es lo que vale Y eso es lo que se queda En la eternidad Por eso nosotros Los hombres Escuchen esto Mujeres Los hombres Amamos con el alma Porque el alma Es eterna Porque ven a uno Con Bueno Las que no ven por primera vez O las que no ven Creen que uno Tiene su cuarto Y que uno A mi me acaban de decir Que si yo llegué de Nueva York Y que porque yo no tengo Balba Y vaina así Pero ellas no saben Que fue que sucedió algo Detrás de Detrás de cámara Que fue un incidente Si un accidente Que uno se estaba afeitando Y se quitó sin querer Un ching del bigote Y se tuvo que quitar La balba entera Ustedes no saben eso No es porque uno quiere Otra cosa Que ustedes tienen Que tener pendiente No, en la primera cita Nosotros hacemos el bulto De que vamos a pagar Y ponemos la tarjeta En la mesa Pero es con la intención De que ustedes saquen La suya también Y digan 50-50 Yo te ayudo No es que nosotros Queremos chapear En la primera No, no Porque eso es mutuo Vamos a comer los dos Ministro Es mentira No, es verdad Es mentira En mi caso es mentira Es mentira Sí No, no No No, no No, yo voy a pelear por los míos El 99% Es más, por no poner el sopito El 95% Es mentira Que el 95% de nosotros Los hombres Tenemos siempre Que una opción B Por ahí No, eso es mentira El hombre de Dios Como nosotros Como yo Aleluya Siempre Oramos en secreto Y el Padre nos recompensa En los públicos ¿Me entiendes? Por una Por una Lo que pasa Es que tú sabes Que uno ve La envidia de la gente Lo que pasa Las otras Son hermanitas Y la gente Son malinterpretadas Exacto Sí, porque ahora Andan unas redes Malinterpretadores Por ahí Uno está viendo Porque uno ve la tierra prometida Pero uno no sabe cuál es Exactamente Oh, pero Y Josué y esa gente No estaban mirando La tierra desde lejos Ellos no saben cuál era Y uno tiene derecho A mirar la tierra Lo que pasa es que Dios No te ha confirmado En los públicos Dios te la confirma A ellos que tú sabes Que lo que es No, no No se puede estar pisando tierra No Ahora son los zapatos Ahora son los zapatos Sí Escuchen bien Ahora son los zapatos Que creen que tienen un dinero ¿Qué tal? Es verdad Esos hombres Vamos a hacerle una demanda pública A esos hombres A esos jóvenes Porque yo me voy a identificar No, porque yo soy joven Es a los jóvenes Que los voy a Esos jóvenes Ministro Escucha ¿Qué tú crees Que tú tienes un dealer? Que todos los días Estás con un carro nuevo Sí ¿Quién está hablando de carro? No Estamos hablando de carro Usted le está llegando La sierva ¿Usted cree que todos los días Usted tiene Que tener una nueva? Defínese Aquí no somos Sana doctrina Pero nosotros tenemos bien Claro lo que queremos ¿Me entiendes? Una Para toda la vida Cero dice que dos Dice un tercero Dice un tres Por si falla la uno Por si la fe falla Eso no funciona No Ya usted sabe Hoy en día Está sucediendo algo Y las mujeres creen Que eso está pasando Con todos los hombres Y no es así Y es Que Yo no los critico Porque están haciendo Su diligencia Pero muchos De nuestros hermanos No quieren Mujeres De aquí Del país Lo que andan buscando Usted sabe Un pasaporte azul O un rojo No crean Que todos los hombres Son así No todos los hombres Usted Exacto Por ejemplo De mi empresa propia Yo no Cuando yo estaba buscando A mi novia Yo no andaba buscando eso Yo la busqué Que tuviera visa Pero no que sea ciudadana Ella vive aquí Pero tiene su visa Quizás cuando nos casemos Ella Pero no crean No crean No fue por eso No fue por eso No fue por eso No fue por eso Exacto La añadidura Buscar el reno de Dios Primero Y su justicia Hay otra cosa también Como si yo estaba Hablando ahorita Y es Sobre Que uno anda buscando Apariencia Es verdad Yo voy a hablar claro Yo voy a hablar claro Yo voy a hablar claro Yo voy a decir la verdad No porque mira Un ejemplo No no Por experiencia Por experiencia Voy a hablar por experiencia A la novia mía Yo la vi En una foto Y lo primero que me gustó Fue su físico Yo no ando buscando eso Por eso fue lo primero Que me gustó ¿Qué va a la impresión de él? ¿El cuerpo o ella? Primero el cuerpo Porque fue lo primero que vi Después los sentimientos Y la cosa Pero lo primero Para mí No No Vamos a ponerle Un 70 Un 70-30 Porque tampoco Podemos ponerle Sofira ¿Por qué te enamoró? ¿El qué? Te atrajo el cuerpo ¿Por qué te enamoró? Ah, su forma de ser Fue lo que me gustó ¿Pero el físico Lo atrajo a los primeros? Claro El físico fue lo primero Que te atrae Si una gente viene ¿Tú te la vasoca? Yo no empiezo hablando Con alguien a ver Al menos que sea la coincidencia Que tú llames un concentre Y tú empiezo a hablar Y por la voz Tú te enamores de la voz Y después tú le caes atrás Eso es todo ¿Un 10? ¿Un 10? Ya ustedes saben Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Y comenten Si quieren otro video así Como este Entonces por lo menos Vamos a llegar A los 20k De like Así que ya ustedes saben El próximo Ey, 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 ey Si este video Llega a los 20k Traigo a la novia